Hey que paso Cuscatalecos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatalecos al día antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Cuscatalecos a esta hora les traigo dos noticias muy interesantes vamos con la primera vamos a ver dice acá el presidente bueno como es del conocimiento de todos ayer un tipo se hizo muy viral por pegarle a su mujer fue un video captado por alguien cercano a él en la misma casa donde viven y bueno eso indignó a todos se hizo viral el video y pues muchos nos pronunciamos entonces ahora pues este día han capturado al tipo y el presidente acá pues se ha pronunciado dice ahora pídale la clave del celular a este sinvergüenza ¿por qué? porque pues el tipo ayer le pedí la clave de la laptop o la computadora a su mujer y la mujer no se lo quería dar por alguna razón fuerte era me imagino yo no era por algo tan simple y dice no no es broma dice no necesitamos la clave coordinen con la fiscalía para hacer el vaciado del celular de este sujeto y posiblemente encontraremos otros delitos es decir revisar el celular al tipo y bueno seguramente pues ha de tener algunas cosas ahí otras cosas que lo incriminen porque el tipo se ve que no es buena fichita dice acá el ministro hemos capturado en Japa al sujeto que agredió hace pocas horas a una mujer y fue captado en un video que ha estado circulando en redes se llama Mario Murcia el repudio ciudadano hacia él es justo debemos actuar siempre con celeridad y justicia contra estos delincuentes y ahí vemos al tipo ya capturado ahí vemos y vemos que pues según los tatuajes el tipo pues miren ahí hay una mujer pues desnuda en el tatuaje y parece que alguien parece que va con familiares no creo que sea su mujer la que va ahí cerca de él no lo creo sería pues en todo caso alguien su mamá o una tía o algo así pero no creo que sea la mujer ya que pues fue muy fuerte lo que sucedió y bueno ella pues obviamente puso la denuncia fue su mujer la que la puso y pues vamos con otra nota esperamos que pues sea justicia en ese caso de la muchacha que fue agredida por ese tipo y bueno como saben pues Berta la famosa abogada Berta María León demandó a Walter Araujo por expresiones de violencia en redes o sea esa señora pues sí que es hipócrita y dicen que aquí dice Walter ¿saben cuánto quiere la muchacha en su demanda? 20 mil dólares le están pidiendo nada más imagínense o sea de hecho a esa mujer aberta no le interesa la plata a ella lo que le interesa es el billete si eso de demandar por expresiones de violencia es pura hipocresía cuscatelecos eso es hipocresía eso no este lo hacen solo por pues molestar y sacar algo de dinero así que cuscatelecos ahí está la nota no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima cipotes y cipotas ¡Gracias! ¡Gracias!